Porque la Marcela Hernández, ¿a quién tiene que convencer? Al PPD. Y al PPD, po. Sí, porque el PPD es el que te permite abrir la puerta para que ella entre. Para que totalmente... Y el PPD va a apoyar a Ricardo Díaz, lo intentó. Algunos intentaron. Claro. Pero al fin y al cabo los partidos políticos, a pesar que estemos hablando de elección de gobernador, igual son centralistas. Pero se acercó a Esteban Velázquez, ¿eh? Esteban Velázquez le había tirado un palo. Absolutamente. Y después como una foto con él, o sea, este... Ricardo entendió que necesita a los partidos. Porque yo soy la mejor carta en este momento histórico. O sea, de ese Ricardo desapareció. Ya, pero por esto. Ahí también hay otra... Pro sale del Pro y inventa el partido Somos Regiones. Claro. Con una figura como Fernando San Román, que justamente es anti-ex mundo de la concertación y todo eso. Y hoy día quiere ir con el apoyo de un partido que encarna en sí la ex concertación, el PPD. Entonces, al fin y al cabo, ¿cuál es la ADN de Ricardo Díaz si no Ricardo Díaz? Y venía de R.D. Y que venía a la base de R.D. Entonces, ¿por qué le voy a pedir a los partidos que lo apoyen sabiendo que el tipo nunca fue de un partido claramente definido, sino velar por sus propios intereses?